sean todos cordialmente bienvenidos a otro videito más aquí del canal como te acabas de dar cuenta en el título el día de hoy te presento un delicioso atolito de masa para negocio vamos a utilizar lo siguiente por acá tenemos 500 gramos de masita de maíz es con la que tradicionalmente hacemos las tortillitas y bueno es súper fácil de conseguir únicamente te vas a la tortillería y le pides al señor o la señora que te vendan esta cantidad y no hay mayor complicación también tenemos esencia de vainilla voy a estar ocupando dos tapitas un piloncillo que pesó 230 gramos no sé cómo lo conozcas yo lo conozco como un piloncillo o panela vale ahora por acá tenemos una lata de leche evaporada una rajita de canela y dos litros y medio de agua aquí tengo dos litros ya la tengo bien puesta en mi ollita que voy a estar utilizando y por acá tengo medio litro más listo chicos pues es todo vamos para que tú veas el proceso porque está súper simple y el sabor va a ser inigualable acabo de colocar la olla ya con el agua y se les había comentado aquí a la lumbre vamos a colocar en este momento el piloncillo la rajita de canela toda completita para que este maravilloso va a perfumar muy bien este atolito y las dos tapitas de esencia de vainilla dejaremos aquí hasta que se caliente y hasta que el piloncillo se disuelva por completo mientras tanto vamos realizando por acá lo siguiente lo primero que voy a hacer es colocar aquí en el vaso de la ecuadora la masita de maíz de esta manera para las personas que no son de aquí de méxico y que se les dificulta un poco conseguir este tipo de masa pues no se preocupen lo pueden igual hacer con harina de maíz únicamente siguen las instrucciones hasta que tengan una masa pues obviamente con estas características y de igual forma créanme que les va a quedar delicioso y aquí voy a estar colocando entonces el medio litro restante de agua y lo licuamos vean familia han pasado lo muchos cinco minutitos y este piloncillo ya se disolvió por completo bueno casi por completo aquí en el agua como te diste cuenta en el título este atolito lo puedes utilizar para negocio y créeme que te va a ir súper bien yo más o menos hoy te estuve sacando un aproximado de cuánto me gasté y fue súper súper barato realizar esta tole y las ganancias que tú puedes obtener al venderlo la verdad es que son bastante buenas no te preocupes porque de cualquier manera yo al finalizar te voy a dejar mi costeo bien detallado para que tú lo tengas en cuenta de cuánto me gasté y tú más o menos en cuanto lo puedes vender un aproximado te voy a decir ahí pero créeme que va a estar fantástico además de que el sabor está increíble la receta fue súper sencillita como te estás dando cuenta y listo vean esto continuamos entonces con el proceso ya aquí tengo la mezcla que acabo de hacer de la agüita con la masa ya la mezcle por completo ya la licué entonces llegó el punto para agregarse lo acá el agua que tenemos pero previamente lo vamos a pasar por un cernidor de esta forma no inventen va a quedar deliciosísimo más ahorita por la temporada no de que ya es de hace mucho frío este atole se les va a vender como pan caliente como atolito caliente ahora agregamos toda la lata de leche evaporada y una vez que hagamos esto familia no vamos a dejar de mover hasta que esta atole llegue al hervor porque si no pues es obvio que se puede llegar a pegar aquí en la parte de abajo entonces continuamente vamos a estar moviendo aquí y ahorita ustedes van a ver el fabuloso resultado quiero que pierden que bonito color tiene no inventen vean esta obviamente el espesor ahorita lo voy a ir tomando conforme pase el tiempo se va a ir espesando gracias a la masita que tiene va familia bonita esta tolito ya nos quedó así que bueno ya solamente vamos a dar la degustación pero yo te aseguro que el sabor está riquísimo quiero que observas también cómo está bien espumosito no 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 en verdad está increíble ahorita ya acabo de apagar el fuego porque si no se puede llegar a subir y si te diste cuenta estuve moviendo continuamente para evitar que se me pegara este atolito pues listo acompáñame para que juntos hagamos la degustación vamos a probar ahora si este atolito vean nada más que delicia como está perfectísimo pero si tú quieres que esté un poquito más ligerito más aguadito pues tú lo puedes dejar a tu a tu gusto puedes agregar ya sea leche entera o puedes agregar también agüita para mí así está perfectísimo tiene la consistencia ideal de un atole bien rico ve esto o sea para mí no está muy aguado pero tampoco está súper espeso entonces está genial antes de probar este delicioso atolito yo te quiero compartir rapidísimo el costeo que acabo de realizar bueno fue súper fácil elaborado ya que son bien poquitos ingredientes y es obvio que metí todo va metimos piloncillo canela leche evaporada masa esencia de vainilla y los vasos de unicel hacer este atolito para negocio pues tú tienes que ofrecer también obviamente el recipiente en el que se va a llevar o en el que se va a servir no es tanto que yo los quiero utilizar pero bueno se tiene que considerar ahorita porque es atole para vender listo bueno también hay que hay que cuidar el planeta y de preferencia si tú puedes llevar tu tacita cada que compras atolito pues sería lo más ideal total nos gastamos 28.85 pesos mexicanos nos van a salir arriba de 15 vasos entonces yo puse estándar que sean 15 pero probablemente salgan 16 17 o hasta 18 vasos y de igual manera todo va a depender si lo dejas muy espesito o lo quieres un poquito más aguadito va vale pero bueno lo dejamos en 15 vasos en total cada vasito nos cuesta 1.92 pesos mexicanos o sea ni siquiera 2 pesos mexicanos chicos entonces yo creo que es súper súper redituable este vasito tú lo puedes vender obviamente hasta en 12 15 pesos dependiendo de la zona en donde te encuentres entonces yo creo que es una buena opción para negocio lo podemos utilizar venderlo en las mañanitas o en las noches y créeme que hay personas a las que les gusta mucho yo me considero uno me encanta el atolito y listo pues vamos a probarlo ahora sí yo por acá tengo unos panes chiquense esto y eso vamos a probar entonces esta chulada a mí me gusta hacer muchísimo esto vean quedó increíble no inventen esta ideal de azúcar Está perfectísimo En el color, o sea, todo a mí me encantó Y pues nada, familia Yo me despido, esperando en verdad Que les haya gustado muchísimo esta recetita Ya saben que solamente aquí en Cris en la Cocina Encuentran recetas súper fáciles Bien increíbles, bien deliciosas Todo está perfectísimo, ¿vale? Hasta pronto, cuídense mucho, un beso a la distancia Que Dios los cuide y los bendiga Para siempre, bye bye Papá, papá, papá